Buenas tardes, hemos inicio a nuestra sesión. Buenas tardes, señorita Belén, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, me da gusto. Y sus compañeros, ¿ya vienen en camino? Pues, me imagino que sí, maestra. Raúl ya está en camino. Hola, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, también. Muchas gracias. Y bueno, me da gusto. Aquí corriendo, llegando. Siento que cuando llego tardecillo, como que corro de salón a salón. Me veo corriendo. Ajá. Pero aquí estamos, aquí estamos. Sí, es lo bueno, es lo importante. Ya saben que no fallo. Y les toca a Estefanía y a Belén, ¿cierto? Se nos van a compartir el día de hoy. ¿Ya le mandaste mensajito a Estefanía, Belén? Sí, maestra. Dice que ya, ya va a entrar. Si ya vienen en camino, díganle que les encargue a la señora de las garnachas y que se venga a clase. Recordando, ¿no? Viejos tiempos. La de los burritos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, señoritas. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, también. Muchas gracias. Gusto en saludarles como siempre. Y ahora, ansiosa de que nos compartan tema. Así que. Sí, maestra. Nada más que falta mi compañera, Belén. ¿Por qué? Sí, ya está. ¿Manda, maestra? Ah, se salió. Ajá. Sí, es la que dice. Bueno, permítanles, voy dando como la introducción. ¿De qué va a tratar nuestra clase de hoy? A nosotros nos tocó exponer los modelos internacionales, perdón, los modelos educativos de México y sus características, los modelos educativos del continente americano y sus características. La clase se va a dividir en tres partes. La primera parte la va a exponer mi compañera, Belén, que corresponde a los modelos educativos en México. La segunda parte me corresponde a mí, pues, el contenido es de los modelos educativos o de los que yo encontré que considero, pues, más relevantes o más curiosos en el continente americano y sus diferentes características. Y la tercera parte y última corresponde a la actividad que vamos a realizar respecto a la exposición que se va a dar el día de hoy. Es un pequeño juego, entonces, bueno, yo les recomiendo que hagan a lo mejor un apunte pequeño de algunos datos importantes o características importantes que ustedes consideren para que puedan realizar su actividad. Y, pues, obviamente, este es con puntos, va a ganar quien acumule más puntos. Este, de eso va a tratar nuestra clase el día de hoy. Y, bueno, nada más ahorita que se conecte mi compañerita Belén, la esperamos tres minutitos y no empiezo yo con mi bloque y ya después, este, ya que se incorpore, este, a la clase. Sí, maestra, está bien, nada más, tres minutitos, la esperamos. Sí, sí, está bien. Si, está bien, está bien, mientras que los compañeros vayan, por si no han tomado nota en las otras clases, que vayan calentando dedos para que puedan ver sus puntos. ¿Cómo se llama el tema, Fanny? Son los modelos educativos en México y los modelos educativos de América. Gracias. Hablamos de Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica. obviamente no podemos hablar bueno no puedo hablar de todos porque tenían muchísimos ¿verdad? pero pues rescatamos los que se nos hicieron más curiosos o más interesantes y bueno como parte introductoria también pues como que recapitular lo que ya hemos visto o leído en las clases anteriores y en las tareas pues recordar el concepto de lo que es un modelo educativo hace referencia pues a todas a ese conjunto de paradigmas por así decirlo de estructuras ideales que van a guiar el sistema educativo de un país o de una sociedad en un tiempo y espacio determinado, eso se refiere también a una sociedad determinada y este va a tender a cumplir pues necesidades específicas necesidades educativas específicas de un este de un país o de una sociedad lo mencionamos hace un momentito se fue mi internet maestra, perdón, disculpe no te preocupes corazón, ya estás aquí no pasa nada vas a empezar tú Fanny ya empezaste tú Fanny nada más te va dando la introducción de lo que es el tema de cómo lo vamos a dividir el día de hoy y y bueno ya este en este caso empiezas tú con los modelos educativos de México entonces voy a compartir me permite compartir pantalla maestra adelante adelante y mencionamos que bueno este como introducción nada más este modelo educativo un modelo educativo pues siempre va va a estar o tiene que ser concurrente también o tiene que estar tiene que tener relación con la misión visión valores que se pretende ¿no? en un sistema educativo entonces esto va a impactar o va a influir directamente pues en la docencia la investigación en la extensión la vinculación los servicios educativos que se ofrecen y la organización este todo un sistema educativo la organización institucional etcétera entonces esto nos lleva pues a un proyecto educativo este que va a definir los fines y objetivos de esta educación y eso se resume o se aterriza en una filosofía educativa o la filosofía de la educación de ese modelo proyecto educativo estos modelos educativos como mencionábamos pues están sustentados en paradigmas pedagógicos teorías del aprendizaje de la enseñanza teorías psicopedagógicas y bueno esto en relación tiene que ver directamente con el concepto que se tenga de a lo que a educación se refiere y bueno ya eso nada más como parte introductoria eso también es parte de la tarea que nos dejó la maestra Gloria entonces bueno yo creo que ya estamos en contexto de lo de lo que estamos hablando y bueno va a comenzar mi compañera Belén con la primera parte buenas tardes compañeros este es el modelo educativo y las características es que no sé cómo hacerlo más grande creo que acá está la presentación bueno lo que nos primero nos indica que el modelo educativo es un esquema de reproducción a seguir que establecerá lo ideal lo esperado y lo deseado como mejor dentro de un sistema educativo toda concepción del currículo conlleva un significado político que debe tomar decisiones cuál será el papel de los diferentes agentes implicados pues más que nada como tenemos ya algunos conocimientos los modelos educativos son llevados con un grupo de personas que en este caso es la Cámara de Diputados quien se encarga de en este caso ahora se podría mencionar que son los que dan como la autorización o son los que en este caso llevan a cabo si se establece o en este caso si se si se permite o aceptan este modelo dependiendo de en este caso qué es lo que en este caso le le quitarían le pondrían porque un modelo educativo conlleva estrategias planeación este aprendizajes etcétera entonces esto es esto con esto conlleva a que ellos lo puedan ver bien estructurado de esta manera ellos ya indicarían si lo aprueban o en este caso lo rechazan dice el modelo elegirá aquello que sea mejor para sus intereses el currículo está conformado por metas contenidos estrategias recursos materiales y evaluación nos indica que el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica y media superior además de ser laica y gratuita sea de calidad e incluyente nos hace mención también de que la necesidad de transformar el modelo educativo también conlleva que el mexicano y la mexicana pueda realizar una evolución o sea que posteriormente vaya más allá de lo que él espera dice una de las principales características del sistema educativo ha sido la verticalidad cuando el presidente Álvaro Bredón creó la SEP en 1921 el primer secretario de la educación pública fue José Vasconcelos quien puso en marcha el proyecto educativo que atendía las necesidades de una población primordialmente rural cuyo alfabetismo era cercano al 80% que era lo que comentábamos que en tiempos de la revolución mexicana pues había muchas personas que no se les permitía el uso de la educación entonces justamente José Vasconcelos es quien en este caso toma también la iniciativa de crear escuelas rurales dice centrar la educación constituyó un paso indispensable para crear escuelas que permitieran difundir los ideales de la revolución y los valores del humanismo como parte de este esfuerzo Vasconcelos creó las misiones culturales que buscaban incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de la nación mencionaba que todas las personas campesinas deberían en ese caso de recibir la educación Adolfo López Mateos con ayuda de Jaime Torres de la SED surgió o en este caso hicieron ese proyecto de crear los libros gratuitos posiblemente esto para que las personas que no llegaban a contar con material pues se les diera esa oportunidad que es un modelo educativo nos indica que un modelo educativo es es una serie de formas o es un proceso más bien es un conjunto de normas establecidas que guían un proceso de enseñanza aprendizaje esto bueno esto va relacionado con el alumno profesor o viceversa si no existiera un modelo educativo cada profesor enseñaría de una manera completamente diferente esto ya que no hubiera un control sobre lo que se enseña en sí podría establecer un referente a la hora de evaluar además sería mucho más difícil cambiar de escuelas ya que convalidar convalidar no sería sencillo pues como comentábamos cada modelo educativo pues lleva consigo o debe de llevar ciertas una supervisión y para eso pues se necesitan de ciertos aspectos entonces la reforma educativa para esto está para precisamente crear a un individuo o formar a un individuo con competencias que él pueda desarrollar más adelante y que sean de utilidad para pues para él más bien que él tenga un aprendizaje significativo y pues aquí tenemos algunos modelos que bueno que han hecho como historia y algunos actuales todavía los seguimos aplicando en 1882 a 1885 tenemos el modelo positivista educación basada en la ciencia y en la fortalecer las humanidades en 1885 se crea la escuela normal de profesores de la institución primaria o sea que se creaba más que nada que eran los valores o sea que la educación fuera con los valores humanistas que tiene el ser humano además de que también se crea la escuela para profesores para que tengan una mejor preparación y se tenga un mejor aprendizaje hacia los alumnos 1889 a 1880 la enseñanza primaria elemental obligatoria de 6 a 12 años escuela para adultos las escuelas se separan por géneros el método ordenar y exponer las materias de enseñanza para que se transmita el conocimiento y se logre y se logre un desenvolvimiento integral de las facultades del alumno pues era que se tendría que dar posteriormente la educación en este caso a todos y posteriormente bueno que también en este caso lo que aprendieran pues lo desenvolvieran afuera que le sea de utilidad al alumno en este caso mediante sus capacidades que él tenía de poder adquirir los conocimientos el modelo 2002 al 2016 es por competencias hace referencia a una formación integral del ciudadano por medio de nuevos enfoques como el aprendizaje significativo de diversas áreas cognoscitiva saber psicomotora saber hacer aptitudes afectivas saber ser y actitudes que se relaciona más en este caso como los autores que ya conocemos Ausbel Migowski Skinner entonces esto se relaciona más a que el alumno ya se toma como un papel más centrado en en este caso en el en este caso en sus habilidades cognitivas este aptitudes habilidades este cómo responde el alumno hacia los procesos que el docente le enseña y más que nada pues aprendizajes que le sean de utilidad a él y tenemos bueno encontrar algunos modelos que son como los que ya conocemos el modelo tradicional este es un modelo enfocado en los conocimientos del docente que se considera el más antiguo desde el punto de vista que era donde el maestro era el único ahora en este caso se considera que era el único que podía tener la última palabra que era el que tú yo te doy tú recibes no era de que el alumno tenía como una cierta expresión entonces este sería un modelo tradicional que actualmente algunos docentes todavía lo siguen aplicando pero posteriormente es un cambio que se va realizando después tenemos el modelo conductista que este se relaciona más con Skinner que era que se basaba en las habilidades de conocimiento a través de las conductas que estos tenían como tal el predominante y activo que en este caso el aprendizaje del alumno se basaba en recibir la información y en repetirla y memorizar es un sistema basado en estímulos como puede ser premios castigos con el aprendizaje bueno esto ya lo comentábamos que era como las conductas que tiene el alumno que si tú haces algo pues te doy algo entonces tiene que hacer posteriormente sin en este caso que lo realice pero sin ningún tipo de se puede decir de premio porque es algo que a él si le va a ayudar pero lo va a hacer más que nada por el siempre premio entonces sería el conductista que es uno de los modelos que también en este caso nos da Skinner pero si sería en este caso tomar en cuenta que es un modelo pero se puede decir que tiene como algunas ciertas este contras por esta cuestión de que se basaba en que el alumno memorizaba y repetía lo mismo entonces el el proceso más bien el proceso era de que el alumno obtuviera o que quedara que se quedara con lo que él iba a aprender con algo que a él siempre se le iba a quedar ya ya no es actualmente como como se hace actualmente entonces ahorita viene otro modelo que también este es que el que actualmente ahorita los alumnos cuentan después tenemos el modelo proyectivo que este se basa en que el docente tiene el papel de apoyo para el alumno es decir se basa en proyectos o investigaciones propuestas por el profesional educativo con el objetivo de que el estudiante la desarrolle de manera autónoma entonces aquí el maestro ya está tomando como un papel de guía ya no es de que en este caso yo te digo tú haces ya es de que lo está dejando pensar ya es de que posteriormente lo está dejando ser yo te doy las herramientas pero en este caso tú eres quien las va a utilizar y ya es como más este más se puede decir con más libertad del alumno después tenemos el modelo constructivista este modelo es desarrollado por Vigovsky que plantea el papel de los alumnos diferentes a los anteriores en este caso no hay una mera transmisión de conocimiento por parte del docente aquí los profesionales de la enseñanza van mejorando con la práctica y reflexionando de los errores que lo comenté que en este caso pues ellos necesitan tener su espacio natural que en este caso que es en este caso donde ellos van a tener van a estar mediante la realidad van a tener que experimentar enfrentarse a las situaciones o la solución de problemas que tienen que enfrentarse a lo largo de bueno en este caso a lo de las experiencias que a él se le lleguen a presentar por medio de la práctica es el en este caso es en el que él va a poder solucionar problemas el nuevo modelo educativo en México es un área en que siempre será renovando buscando la mejor eficiencia en los docentes y alumnos este nuevo modelo educativo contiene el propósito de hacer que la enseñanza evolucione en nuestro país para bien de los jóvenes uno de los puntos de este modelo es tener establecidos de forma clara los objetivos alcanzar a los alumnos además de que se plantea la necesidad de la elaboración tanto de los profesores y de los niños y las niñas pues precisamente que este modelo educativo en este caso este modelo se basa en las competencias en las habilidades que el alumno tenga actualmente que en este caso se vea las capacidades y las dificultades que el alumno tiene que ya sea que en este caso no todos los alumnos aprenden de la misma manera pero si buscarlo guiar y ayudar en este caso para que pueda retomar los aprendizajes que le sean de utilidad y y si sería todo maestra y me acuerdo que tenía otro aquí pero no me aparece te escondió así es este perdón así este es el que les dije perdón el del 2016 por competencias que es este es el actual el que actualmente tenemos y se considera que el modelo educativo que actualmente tenemos que fue el último de enrique Peña Nieto presidente Peña Nieto es el único que se relaciona con las tres este con los tres las tres competencias que es la educación por competencia la flexibilidad curricular y el proceso de la educación este de los aprendizajes o sea que se centran los aprendizajes en 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 el sistema educativo y pues sería todo no sé si tienen alguna duda compañeros o algo que no les haya quedado claro no ninguna creo si les quedó claro no les quedó claro díganme si si está claro si porque les vamos a hacer preguntas si 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 Raúl alguna duda que tengan del tema no pues los dejo con Fanny Fanny ya le tocó lo más bueno ya Fanny ¿Está apagado tu micrófono, Fanny? Ya, ya estaba hablando solita. Bueno, voy a empezar con estos cuatro modelos educativas. Escogí estos porque dos se me hacen como referente de calidad, de verdadera calidad educativa. Y los otros dos porque se me hicieron bastante curiosos. Digo, yo nunca había escuchado, por ejemplo, del chileno, de cómo se fijaba uno de estos modelos educativos aplicados en Chile. Entonces, es como bastante interesante conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Estados Unidos, que son referentes de nuestro vecino prácticamente. Y el modelo educativo en Estados Unidos. ¿Cómo lo presento? Ahí, Fanny. Sería este, el de Estados Unidos. Empezamos con el de Estados Unidos. El Estado tiene que ver mucho cómo se maneja el sistema educativo. En este caso, el sistema educativo es un sistema educativo descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aunque existe un gobierno no federal, bueno, pongámoslo así, o que parámonos con México, ¿no? Federal. O sea, existen instituciones que gobiernan todos Estados Unidos. En el tema educativo, cada estado de Estados Unidos, o cada región, tiene un sistema educativo propio. Entonces, ellos serían con sus reglas, con sus reglamentos, con sus estatutos, ellos, y ley financiera, es de cada estado, de cada región. Entonces, esto implica también, por ejemplo, en la organización de su calendario escolar, o en las materias que van a cursar sus alumnos. Y es que, aunque existe un currículo, pues, general, que abarca materias específicas, por ejemplo, como inglés, matemáticas, lengua extranjera, y la ciencia en general, o ciencias sociales, existe el sistema educativo. Estados Unidos también oferta materias optativas que van a responder o que responden a los intereses particulares de los alumnos. Ajá. Entonces, este sistema educativo les puede hacer eso, cada región o cada estado, comparándolo con México, por así decirlo, elige, reglamenta, emite sus estatutos y su financiamiento, o la inversión que ellos consideran necesaria No se escucha bien. Te robotizas. Te escuchas entrecortada, Fanny. Yo creo que es tu internet. ¿Fanny? Después iría a la escuela. Ya lo perdimos. Tantía que sería como el... No nos escucha. Estefanía. Ah, ya. Justo eso le iba a decir, salte y vuelva a entrar. Démosle un momentillo. Mientras despejen dudas, si es que las tienen, pregúntenle a Belén por lo que Belén expuso. Sí. Miren, ahí está. Ahí viene Fanny. Me sacó. Perdón. Pero vuelve a empezar, corazón, porque no te escuchamos desde el principio. ¿Cómo crees? Te robotizaste y te estaba diciendo, pero no nos hiciste caso. Nada más que escuché que llevaba inglés y español. Ajá, sí. No, es que hay que creer que desde la clase pasada, bueno, el fin de semana anterior, me he estado fallando el internet y parece que ahorita ya empiezo otra vez porque las otras clases son muy bien. Pero bueno, empiezo otra vez. No sé en dónde me quedé, o hasta dónde me escucharon. Yo te escuché hasta dónde. Desde el principio, dijeron la maestra. Bueno, en Estados Unidos el sistema educativo o el modelo educativo, es importante mencionar cómo se maneja su sistema educativo. Ellos tienen un sistema descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque existe un gobierno, que pues vaya a la redundancia, gobierna todo Estados Unidos, cada estado, cada región de Estados Unidos, decide mediante reglamentos, estatutos, inversión y financiamiento, lo que ellos necesitan o va a ir acorde a sus necesidades específicas en cada región. Entonces, bueno, esto incluye, pues, por ejemplo, su calendario escolar. En algunas regiones, Estados es muy diferente a otros. Ajá, lo mismo pasa con algunas materias. Hay materias que son generales para todos los estados, como lo son, por ejemplo, o ellos consideran que son importantes lo que es inglés, matemáticas, una lengua extranjera, la ciencia general y los estudios sociales. Tiene que ver con historia, el gobierno y la geografía. Estas son materias como que van de cajón. Sin embargo, aparte de eso, cada estado o cada escuela, cada institución o cada región oferta lo que son materias optativas que responden a los intereses de cada alumno o de cada institución. Ajá, a eso se refiere este sistema educativo descentralizado. Y, bueno, esto también hace referencia, pues, a la inversión que se le va a hacer a estas escuelas o al sistema educativo de cada estado. También es importante, pues, conocer cómo son los grados escolares en este sistema educativo, en este modelo. Ellos, esto lo vamos a comparar con lo que manejamos aquí en México, que es el kindergarten, que se ve como el preescolar. Allá para ellos es de un solo año y se ingresa a los cuatro o cinco años. La escuela elemental, que sería aquí como la educación primaria, es de los seis a los diez años y ahí se cursa del primer al quinto grado. La escuela media se ingresa, bueno, se está en esta escuela de los once a los catorce años y se cursa el sexto al octavo grado. Y, por último, esto es parte de la educación obligatoria, que es hasta los dieciséis años, la escuela o la high school, que sería como el bachiller o la preparatoria aquí, la escuela media superior, que es de los catorce y se culmina a los dieciséis o diecisiete años. Y aquí es cuando termina, pues, lo que es la educación obligatoria. Ajá, aquí se les prepara. Se tiene la intención de, en los últimos años, sobre lo que es la high school, preparar a los alumnos para un ingreso de calidad a las universidades. Las universidades allá, bueno, tienen un sistema como muy competitivo entre ellas. Entonces, bueno, a los alumnos durante esta educación obligatoria se les prepara para un ingreso satisfactorio a las universidades. Ajá, ahora bien, algunas características específicas de este modelo. Tienen un segundo. Voy a hacer más grande la pantalla. Son las siguientes. Les comentaba, ellos tienen, aunque cada estado se rige por sus propias reglas, sus propios estatutos, tienen contenidos generales, como fueron las materias que les mencioné hace un momentito. Sin embargo, también ellos ofertan materias optativas que tienen a responder a los países de cada alumno, sistemas de inteligencia y estudios sociales. Estas son como las materias que van de cojón, más las optativas que ellos implementen en el sistema educativo. Y esto me ha recordado un ejemplo que a lo mejor todos conocen, no todos podemos, podemos ejemplificar esto. Es, por ejemplo, Malcolm, Malcolm in the Middle o el del medio, que aunque él iba a acudir a una escuela pública, este, por ser un alumno. Ah, bueno, eso también entra con preparación de calidad. Ok, aquí entonces dice preparación de calidad para la universidad. Y bueno, esto tiene que ver mucho con eso. Es decir, a los alumnos que tenían aptitudes, aunque ellos llevaban un currículum general, tenía, a alumnos que tenían aptitudes específicas o sobresalían en alguna, en alguna materia, pues, los separaban y, este, se invertían en su educación, en una educación de calidad para que ellos pudieran, este, por así decirlo, enfocarse en un, en un, en un área o en un campo específico para su profesor posterior a la universidad. Cuenta, y es un ejemplo, pues, claro, lo que pasaba con Malcolm, que él era sobresaliente, él era un genio, entonces, o sea, aquí en una escuela pública, pues, estaba con otros gentes, ¿no? Este, otra característica es que tienen grupos reducidos, bueno, ellos apuestan a esta situación de los grupos reducidos porque se piensa que se tiene una, una educación más especializada para los alumnos o con una atención más especializada para los alumnos. Ajá, se fomenta un alto nivel de participación o se busque que los alumnos participen, sean participativos y los, los profesores, pues, fomentan esta situación. Ajá, también apuestan o se invierte demasiado, se invierte bastante en lo que son las instalaciones y medios para el aprendizaje. Ajá, esto hablamos de medios tecnológicos e instalaciones e infraestructura de calidad. Preparación de calidad para la universidad, lo que les mencionaba, este, estos son como clubes o a la escuela, la escuela en el bachiller, por así decirlo, estos son, es que no sé cómo se puede definir, o sea, sería como equipararla aquí como con una escuela técnica o cuando te capacitan, por ejemplo, tú saliendo del bachiller puedes salir como técnico o bien te pueden preparar para la universidad en una rama o en un área específica y estos ya son como, pues sí, una preparación más especializada para los alumnos que les notan, pues, aptitudes o habilidades específicas y otra de las situaciones, pues, como en todo, en todo el sistema educativo encontramos escuelas públicas, privadas y comunitarias. La mayoría de los alumnos asisten a escuelas públicas, sin embargo, este, las escuelas privadas, pues, sí también tienen o un nivel de calidad diferente por el tipo de educación que se imparte en estas. Y bueno, esto sería como características esenciales. Ah, ¿por qué no se cambia? ¿Y entregar por qué? Ahora vamos a pasar al sistema educativo, perdón, al modelo educativo de Canadá. Este se me hizo bastante interesante porque también es un referente de calidad, no solo en el continente americano, sino con los sistemas educativos o los modelos educativos europeos. Aquí también vamos a mencionar cómo se lleva a cabo, bueno, cómo se estructura su sistema de grados académicos y aquí también encontramos el escolar que se ingresa de los 2 a los 5 años. Esta no es una educación obligatoria. Después encontramos la escuela elemental que es de los 6 a los 11 años y, este, y bueno, aquí se alcanza del primero al sexto grado. Después encontramos la escuela junior, high school, o bueno, lo que sería la secundaria, que es de los 12 a los 14 años y se alcanza del séptimo al noveno grado. Este también es, hasta aquí es la educación obligatoria. Y posteriormente encontramos el senior high school, o que sería, lo que sería el igual al bachiller o a la preparatoria o la educación media superior. Y esto bueno abarca de los 15 a los 18 años, esta no es obligatoria, sin embargo, se hace mención o se recalca que aunque no es obligatoria la mayoría de los alumnos la cursa. Ajá, entonces, bueno, esto nos cubre del 10 al 12º grado. Cuando un alumno culmina lo que son del 1º al 12º grado, ellos ya tienen la oportunidad de ingresar a la universidad. Ahora bien, el sistema educativo, el modelo educativo canadiense también es descentralizado. Quiero decir que aunque existe un nivel, perdón, un gobierno que, por así decirlo, federal o que gobierna todo Canadá, cada distrito, cada estado de Canadá establece el financiamiento, establece los programas, establece las reglas con las que van a regir su sistema educativo de su región. La primaria y la secundaria lo llaman ellos la K-12, lo que les comentaba, del 1º al 12º grado corresponde a la educación obligatoria y eso le da pauta o cursando o culminando estos 12 grados, pues tú ya puedes ingresar a la universidad. Ahora bien, en cuanto a su modelo, específicamente el modelo canadiense no se basa como tal en una memorización, ellos optan por la aplicación práctica de los conocimientos y la participación activa. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ellos buscan que además de los contenidos que dan en sus aulas, en las instituciones educativas, incorporan programas de estudios, esto se refiere a estudios nativos, antirracismo, estudios de culturas, de sus artesanías, visitas y asistencia a ancianos o algunos otros miembros de la comunidad y tienen particular interés por las culturas indígenas. Esto se refiere en general o de manera específica a culturas indígenas de su región o del país, ¿no? Y se involucra pues costumbres, religión, espiritualidad, etcétera. O sea, tienen esta, ellos optan o bueno, ellos apuestan por este pensamiento crítico más que por la transmisión de los conocimientos. Ajá, y esto lo llevan a cabo como mencionábamos hace un momentito en actividades que los hacen parte de su comunidad o de su entorno para conocerlos y para hacerlos sentirse parte de. De lo que yo leía, bueno, ellos tienen como políticas muy específicas de inclusión y de aceptación a la diversidad. Entonces, ellos, por eso es que hacen este tipo de programas para acercar a sus alumnos, a su comunidad y pues ellos puedan fomentar estos valores o estas, sí, más que nada valores de tolerancia, de aceptación y o porque también recordemos que Canadá o en todos los países, ¿no? La cuestión de la migración pues es una constante, ¿no? Entonces ellos, o Canadá tiene esa política o esa ideología de que no importa de dónde vengas, de quién seas, este, hay educación para migrantes, hay educación para todos. Bueno, se hace hincapié en el aprendizaje y en el éxito y eso es a través de más. Continuamos, chicos. Gracias. Gracias. Listo, señorita Estefanía, continúe desde el principio porque no te alcanzamos a escuchar, no es cierto. Ay, no me digas, maestra. No es cierto, estoy cotorrando. Bueno, como les mencionaba hace un momentito, este, se hace hincapié o el modelo educativo se hace hincapié en el aprendizaje y el éxito y esto lo hacen a través de materias que ellos consideran elementales para conseguir obviamente este aprendizaje en los alumnos, este aprendizaje y esta participación activa y esto que en una vida adulta es el éxito de los alumnos. Ahorita vamos a ver qué consiste para ellos el éxito. Estas materias elementales pues son artes del lenguaje, las matemáticas, esto vemos alguna similitud con el sistema o el modelo de Estados Unidos, las ciencias y bueno, esto es lo que ellos consideran pues elemental. Ajá, tienen otras materias como lo que son también que parecen música, danza algunos talleres que ellos también incluyen en sus contenidos, en su currículo, pero a estas son a las que más le dan importancia. Ajá, a partir de los 14 años los estudiantes pueden elegir además de estas materias pues sus asignaturas optativas y además escoger la dificultad de las mismas. Lo que les comentaba en Estados Unidos también a partir del bachiller o el equivalente al bachiller aquí en México, ellos pueden como que capacitarse para ciertas actividades, pueden salir como técnicos también o se les prepara incluso también se me olvidó mencionarles para el ingreso al ejército o bien para las universidades. Ajá, entonces aquí los estudiantes ellos a partir de los 14 años ya pueden elegir sus materias optativas en cuanto a sus intereses de lo que yo encontraba y algunos ejemplos que mencionaba en la fuente que yo encontré algunos de estos o materias optativas se basan por ejemplo en legislación de Canadá. A partir de esa edad los alumnos ya eligen este tipo de materias. Antropología que se basa o que los contenidos tienen que ver con la crianza por ejemplo la crianza o el proceso de embarazo hablando como de una educación sexual por así decirlo y esto son las comentadas son las asignaturas que los propios alumnos eligen o sea de una lista de opciones que les da la escuela ajá y volvemos a lo mismo es su plan o su modelo educativo tiende a que además de que sea una transmisión de conocimientos que esos conocimientos puedan ser aplicados de manera práctica en su entorno y en su vida ajá entonces bueno esos son algunos ejemplos de los que yo encontré este obviamente todas estas asignaturas por ejemplo esta de la que es antropología o la crianza o la educación sexual lo hacen mediante pues aparatos por ejemplo la crianza de un bebé algo así entonces es mediante un robot que ellos llevan a casa y que tienen que cuidar específicamente y atender sus ciertas necesidades y bueno a raíz de esta práctica ellos es como aprenden estas situaciones o estas materias que ellos eligen cursar ajá tradicionalmente otro aspecto importante que yo también se me hizo curioso es que por ejemplo allá la escuela no es completamente laica como aquí en México lo concebimos ajá ya que tradicionalmente las provincias o los estados o las regiones tenían sistemas que estaban condicionados a la religión o la lengua a la religión nos referimos pues sí específicamente a la religión que se profesaba como tal actualmente no es que sea una imposición pero sí tienen materias relacionadas por ejemplo a las religiones que existen en el país como Canadá bueno en el país de Canadá y pero más que nada como esta situación les comentaba de tolerancia y de crítica o de pensamiento crítico de lo que construye su entorno cultural y de lengua o de lengua porque bueno en algunos estados o regiones de Canadá habían personas o habían sociedades que hablaban por ejemplo el inglés pero también hablaban el francés entonces si bien o se enseñaban las dos o se enseñaba en un solo idioma entonces bueno por eso les comentaba estas escuelas estaban condicionadas a estas dos situaciones a estos dos aspectos ahora bien un aspecto que a mí se me hizo muy importante y muy curioso es que los directivos por lo menos en las provincias o en las regiones o en los estados Canadá los directivos son quienes eligen y contratan a su cuerpo de profesores según las necesidades de cada una de las escuelas y esto se refiere a que bueno la persona que desea ingresar a una escuela tiene una clase prueba durante los dos primeros años se hace esta evaluación y luego de eso cada cinco años ajá entonces están como que sometidos constantemente a estas evaluaciones para ver o constatar que ellos son o cuentan con las habilidades y las capacidades necesarias para cubrir las necesidades de cada escuela por eso les comentaba que ellos también tienen un sistema descentralizado es decir cada escuela va a regir va a estructurar sus programas de estudio acorde a las necesidades de cada de cada sociedad y eso les comentaba también tiene que ver mucho con el tipo de sociedad que son o sea si en alguna provincia las características y necesidades de su sociedad son son referente por ejemplo a niños migrantes ellos se adaptan ellos tienen que tomar las decisiones para que esa educación a niños migrantes o a niños con cierta religión o etcétera o con cierta lengua sea de calidad entonces bueno quiénes son los que evalúan a estos profesores pues los comités escolares como ya se les conoce como los school boards ellos son obviamente es un cuerpo colegial de profesores o de junto con el directivo que diseñan estos programas académicos y de hecho ellos son quienes contratan y despiden al profesorado si un profesor ya no cumple con las necesidades bueno con las habilidades y competencias para atender las necesidades de tu institución tú sin ningún problema tienes la o tienes la facultad de despedir al profesorado cosa muy diferente aquí en México por ejemplo cuando la reforma de Enrique Peña Nieto que se cuestionaba mucho esta cuestión de por qué se evaluaba a los maestros que se vulneraban los derechos laborales etcétera bueno este es un este es un no un candado pero sí un pues un un parámetro que por lo menos en Canadá existe para ellos pues mantener cierto nivel de calidad en sus escuelas o en sus instituciones educativas ajá y recordemos que bueno aquí en México pues es la Secretaría de Educación Pública quien se supone rige todos los planes y programas de estudio ajá de manera general y aunque en cada estado obviamente existe un recurso etcétera los planes y programas pues aplican absolutamente a todos ajá y digo tenemos que mencionarlo México es un país rico en cultura y en diversidad entonces a veces yo siento que eso también puede chocar un poco del por qué a lo mejor no alcanzamos cierto nivel de calidad o los objetivos que se plantean en los planes y programas pues no se logran alcanzar a diferencia les comentaba de este de estos estos modelos educativos que son como más específicos o particulares o atienden necesidades muchísimo más específicas de cada estado de cada región o de cada institución educativa entonces bueno eso es algo algo que a mí se me hizo pues interesante se me hizo importante mencionarlo y bueno les comentaba ellos apuestan por a que la igualdad es una de las prioridades dentro de de su sistema educativo del pensamiento crítico ellos apuestan por el pensamiento crítico ya que ellos consideran que la información pues ya está en todas en todos lados ¿no? en el internet tenemos fuentes infinitas en donde podemos encontrar información sin embargo esa información no sirve en nada si no existe un pensamiento crítico ajá y comentábamos hace un momento una aplicación práctica y una participación activa a raíz de ese conocimiento o de esa información que se enseña en las escuelas entonces ellos apuestan por esta situación del pensamiento crítico la igualdad o la inclusión este y las habilidades socioemocionales o emocionales forman parte de la evaluación ¿esto qué quiere decir? que además de los contenidos de cumplir con algunas materias las habilidades socioemocionales forman parte de esta clave para el éxito que ellos consideran ajá que ellos consideran como una persona un individuo exitoso además de los conocimientos de una participación activa de un pensamiento crítico deben de tener habilidades emocionales que contribuyan a su formación y les permite lograr un éxito pues individual y colectivo en una vida futura ¿qué es lo que les califican o qué habilidades emocionales les califican a estos alumnos? bueno tiene que ver con el trabajo en equipo que ellos sepan manejarse e interactuar con respeto que se dirijan con respeto a los demás que sientan empatía que tengan comprensión de los conflictos o de las situaciones socioculturales que hacen que se modifiquen ciertas cuestiones económicas sociales etcétera como les comentaba ahorita lo que es la migración lo que es la globalización a los alumnos los hacen parte de los hacen conscientes de tener un pensamiento crítico a raíz de estas problemáticas o de estas situaciones entonces bueno esas son las habilidades emocionales que ellos evalúan para sus alumnos y bueno se toma en cuenta también y muy en serio los intereses de los alumnos por eso esta cuestión de las materias objetivas que se los ofertan y también de que ellos se les dé esta oportunidad o esta opción de que elijan sus materias objetivas y bueno estas son como las características esenciales de este modelo educativo canadiense que por cierto se dice que es de América pues uno de los mejores les comentaba está como que a la par o compite con los modelos educativos europeos y bueno en las pruebas mundiales estándares mundiales pues también ocupan dentro de los rankings ocupan una muy buena posición ahora vamos con el modelo educativo de Chile este nada más lo vamos a mencionar lo voy a mencionar así como muy general y digo porque se me hizo muy curioso este es un modelo educativo que está orientado al mercado yo nunca había escuchado de este un modelo educativo igual y yo creo que en México pues no creo que se haya considerado jamás tener una situación similar y esto que quiere decir que es un modelo orientado al mercado es decir que a raíz de circunstancias políticas económicas y sociales de Chile durante un periodo de su historia ellos apostaron por la educación aunque existían escuelas públicas y privadas ellos apostaron por invertir en las escuelas privadas que quiere decir esto que se invertía en escuelas privadas siempre y cuando ellos alcanzaran cierto número de matrícula si tú como escuela y esto y esto obviamente fomentaba que las escuelas particulares pues innovaran en sus prácticas en su oferta educativa para que los alumnos quisieran ir a esas escuelas tú como escuela privada entre más matrícula y entre más bueno entre más alumnos tenías más era la inversión o el ingreso del gobierno para tu escuela sin embargo y esto obviamente pretendía les comentaba aumentar como esta calidad esta competitividad entre las escuelas sin embargo obviamente a raíz de esta situación quizá a lo mejor el ingreso o la financiación que hacía el gobierno pues no alcanzaba a cubrir todas las los requerimientos o necesidades entonces comenzó a o simplemente esta cuestión también de pedir alguna pues así como un pago extra ya a los padres de familia al estar en esas escuelas privadas entonces esto que hizo que además pues obviamente que la escuela dejara de ser gratuita que dejara de ser pública y este y como cada escuela tenía un una oferta educativa diferente pues era difícil como que medir la calidad de los aprendizajes o de lo que se estaba enseñando a los alumnos entonces obviamente fue como o es fue un modelo bastante criticado bastante cuestionado porque también los alumnos sostenían que no se les que no se les preparaba o no se les educaba para entrar por ejemplo a un mercado laboral que y que a lo mejor que se estaba lucrando también con esta situación de la inversión que se hacía a las escuelas entonces realmente pues se había desvirtuado completamente los fines de esta educación pública les comentaba de esta educación gratuita de esta educación de calidad entonces por eso les mencionaba este modelo se me hacía así como muy muy extraño para nosotros pero sí muy muy curioso por cómo es que se fue dando les comentaba y como como todo modelo educativo no se tiene un desarrollo un proceso histórico de una sociedad de un país determinada entonces estos van a ir cambiando se van a ir modificando para atender necesidades específicas pero por ejemplo este yo creo que llegó un punto en el que definitivamente creo que leía que fue en 2002 2011 2013 que se hubo como muchos plantones acerca de de parar o de modificar este modelo educativo porque realmente no les estaba funcionando y ya llevaban muchos años desde el creo que fue 1980 que se implementaron que se implementó este modelo de los vouchers bueno así es como también se le conoce este tipo de modelo orientado al mercado modelo modelo de voucher o sea se le pone como un es como darle un cupón no a un alumno entonces a toda la escuela que vayas canjeas ese cupón y el gobierno ya le da ese dinero a la escuela entonces bueno les comentaba y se me hizo muy curioso yo honestamente no sé su opinión pero yo creo que sí sí desvirtúa mucho o sea desvirtúa mucho esta esta cuestión de los fines o los objetivos de la educación sobre todo cuando no hay como una un parámetro de medición de calidad o sea tú como compruebas el hecho de que tengas un gran número de matrícula no asegura que tu escuela o la educación que tú estás impartiendo sea de calidad entonces pues sí es bastante cuestionable es bastante curioso bueno ya si al final si quieren dar su opinión acerca de este modelo si habían escuchado igual es bien recibido otra cosa otra cosa característica de este modelo también es que a diferencia de México pues su educación allá no es completamente laica ellos este también incluyen en su currículo bueno en sus materias una parte de lo que es la religión entonces eso también pues marca como las diferencias culturales no les comentaba de lo que son las sociedades a otras entonces este pues este es el modelo chileno orientado les comentaba al mercado y bueno eso es de manera muy general y por último el uruguayo que es como también uno de los modelos que en los últimos años pues se ha hablado mucho por la eficiencia que se tiene y este se me hizo importante mencionarlo por la situación de pandemia que ocasionó que se modificaran pues los programas bueno las estrategias educativas que se estaban aplicando ajá el modelo educativo uruguayo nos contempla una educación laica gratuita y obligatoria el fin de su educación consiste en el pleno desarrollo físico psíquico ético intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna algo que cabe recalcar yo creo que es importante o es determinante para el éxito de este modelo educativo es que su matrícula de alumnos o la cantidad de alumnos que ellos tienen es muy reducida o sea a diferencia por ejemplo de Estados Unidos desde México ellos tienen me parece que son 817 mil alumnos matriculados en sus escuelas y bueno de esos alumnos que ellos tienen dicen o dentro de sus estadísticas ellos pues si presumen que su escolaridad o su alfabetización bueno el grado el porcentaje de alfabetización de sus alumnos o de la población es del 98 98.5% y les comentaba esto se debe también al que es una una matrícula buena es una población muy pequeña entonces esto yo creo que es determinante determinante completamente para el éxito de su modelo de su sistema educativo ok algo otra característica importante es que la educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad entonces este y esta y esto y esto también quiere decir que es para todos independientemente de cualquier discapacidad de cualquier situación económica política social la educación o las escuelas tienen la obligación de atender absolutamente a todos los alumnos ajá ellos se resisten a esta cuestión del mercado y esto yo creo que en comparación con lo que veíamos en Chile o a la escolarización privada tiene que ver con esta situación y bueno ellos apuestan completamente o han apostado a partir de las últimas décadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ajá esto que quiere decir que es el país con mayor cantidad de centros educativos que están conectados al internet y con mayor expansión de banda ancha en la educación y además de que es el único país que invierte para que sus alumnos o cada uno de sus alumnos tenga una computadora una tablet una notebook es decir todos los alumnos que asisten a la escuela tienen una computadora este con una tablet o una notebook en sus casas o bueno o que está destinada para el uso educativo obviamente este modelo educativo estas reformas educativas este sistema educativo este a raíz de esta de esta de este modelo es decir de hacer uso de las TIC o de las tecnologías de la información y de la comunicación pues se 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 materializó en una plataforma a ellos ellos antes de iniciar esta pandemia antes de que ocurriera toda esta este el cierre de las escuelas ellos ya ellos ya contaban con una plataforma esta plataforma se llama o se denomina CREA y esto desde el 2013 ajá esta plataforma pues era un sistema de gestión de aprendizajes ajá como mencionamos si los alumnos ya cuentan con un un dispositivo electrónico que les permite tener acceso a estas plataformas pues obviamente el crear estas plataformas pues tienen una utilidad realmente que se va a aprovechar entonces bueno esta plataforma o este ajá esta plataforma educativa que es lo que contiene software de videoconferencias ellos ya desde antes de la pandemia impartían clases a través de videoconferencias en la propia escuela o sea de manera presencial y para ellos en casa entonces bueno la enseñanza del inglés se llevaba a cabo de videoconferencias de algunos talleres y bueno esta plataforma de aprendizaje estaba disponible en ella encontramos disponibles contenidos referente a matemáticas a través de juegos libros de texto que van desde 7000 libros colecciones de 1500 secuencias didácticas textos escolares y bueno todo eso iba ya agendado con su programa presencial entonces esto nos da como un referente de de que el uso bueno de que es posible implementar estos medios tecnológicos siempre y cuando el gobierno que en este caso es el responsable o el estado es el responsable de de procurar el acceso a la educación para todos pues simplemente las herramientas necesarias ¿no? comentaba si un alumno tiene acceso a un dispositivo electrónico a internet pues obviamente estas plataformas van a tener un fin justificado entonces esto nos lleva a una situación pues muy concreta que es el único país al menos de Latinoamérica que en junio del año pasado retomó las clases presenciales y presenciales bueno se refiere a como tal no presenciales en la escuela sino que ay ¿cómo les explico? o sea a raíz de todo el sistema que ellos ya venían arrastrando sin ningún problema o sea no hubo como tal una interrupción en sus programas y sus planes de estudios que ellos ya venían manejando entonces ellos ¿te refieres a que ellos ya habían tenido o sea que ellos ya estaban como capacitados por la por la o en esta cuestión de la contingencia o sea que ellos ya estaban prevenidos ah exactamente fueron el único país que por todo el sistema que ya venían manejando tanto presencial como bueno como digital o como electrónico ellos no hubieron interrumpido su sistema educativo entonces ellos han sido como el único país de latinoamérica que han que han dado continuidad a sus planes y programas y eso y eso no ha impedido que su calidad educativa se mantenga o que baje o que disminuya sino que obviamente se han mantenido y que y que yo creo que son un referente importante también para ver las cosas o las oportunidades que nosotros tenemos como sistema educativo mexicano como el educativo mexicano para pues poder hacer frente a situaciones como esta digo no sabemos si va a ser la última vez o la primera vez que nos va a tocar tener un sistema de educación a distancia pero si es un referente importante para para esta pues estas oportunidades que se nos presentan a raíz y otra cosa importante que también hay que mencionar de la educación uruguaya o de su modelo educativo del modelo educativo uruguayo es que ellos plantean cinco pilares fundamentales para su educación y estos pilares se resumen son los siguientes la educación inicial ellos concientizan a la población de la importancia de la educación inicial además de la educación obligatoria de la educación que nosotros comúnmente ya conocemos que es preescolar primaria secundaria bachiller universidad ellos hacen hincapié en la importancia o la trascendencia que tiene involucrada a los alumnos desde muy temprana edad en la escuela para el desarrollo de algunas habilidades que van a ser importantes o trascendentes para ellos en su desarrollo posterior la inclusión les comentaba también ellos al ser una población pequeña pues obviamente el grupo o la diversidad se reduce y aún así a pesar de esa situación ellos atienen a cada grupo a cada sector de la población de manera pues sí particular no me gustaría decir que especializada aunque sí hay obviamente escuelas especializadas pero se atiende o sea no se dejan fuera no se les excluye integralidad de los contenidos o de los aprendizajes ahorita les voy a poner un pequeño video donde se explique también cada uno de estos de estos pilares bueno la extensión del tiempo pedagógico hace referencia a escuelas de tiempo completo la extensión de las jornadas escolares y de su importancia o de la trascendencia que tienen algunas para atender algunas problemáticas específicas el de la información y la tecnología que les comentaba pues como ellos crean un sistema que además de ser presencial hacen uso de estas herramientas tecnológicas de plataformas de dispositivos y que el mismo gobierno pues crea esas oportunidades para que se pueda dar esa comunidad de información y tecnología entre los estudiantes el desarrollo curricular y las evaluaciones eso también tiene que ver la innovación constante en estos dos temas pues es importante para mantener cierto estándar de calidad educativa la educación para el medio rural yo creo que esto hace referencia así les comentaba a la atención que se le da a cada uno de los sectores de la población y sobre todo a personas que a lo mejor por alguna condición económica o situación particular bueno se encuentran en situaciones de desventaja los campamentos y programas educativos de verano esto también se me hizo bastante innovador cosa que no conocemos o no visualizamos aquí en México además obviamente del ciclo electivo que se tiene durante las vacaciones si existen como lo menciona aquí campamentos y programas educativos que los diseñan los mismos profesores y eso tiene que ver o es completamente aparte de las materias o de lo que se enseña ya en la escuela es decir se encuentran clubes talleres campamentos que pues van a abarcar actividades extracurriculares por ejemplo natación o actividades que los hagan convivir que hacen convivir a los alumnos y desarrollar a vida social también ya la perdimos la perdimos nuevamente se nos escapó denle chance ahorita regresa esto más o menos es parecido a las escuelas que hay aquí en Toluca no maestra las hasta la universidad pero el de Chile o sea sí el de Chile sí está como medio algo no hay mucho de Chile o sea la verdad sí como que me interesó el de Chile educativo de Chile ajá Estefanía te fuiste un ratito otra vez ay no me diga eso por eso nos pusimos a conversar del tema pero este a ver no te desescueres ¿dónde se quedaron chicos? ¿dónde dejamos de hacerla? en el 8 ok en los campamentos y programas ajá sí les comentaba esto viene o es posterior al ciclo electivo del sistema educativo o de o de la bueno del ciclo electivo es decir estos estos campamentos los programas los desarrollan también los profesores y tiene que ver con actividades extracurriculares como por ejemplo los huertos escolares clubes de natación o sea son actividades que ayudan al desarrollo de habilidades de los alumnos ajá la continuidad que se que se le da a esto a cada uno de estos proyectos que se tiene y así mismo también de la educación les comentaba la educación es gratuita desde la educación inicial bueno escolar educación inicial hasta la universidad y lo que tiene también que ver con la formación docente obviamente los primeros en capacitarse en toda esta esta plataforma o herramientas tecnológicas pues son los docentes por eso les comentaba que ellos fue el único país que no se vio interrumpida y no se vio como tal afectada y pudo como que amortiguar este impacto de la pandemia porque ellos ya tenían una capacitación tanto los maestros como los alumnos y eso y esto tiene también que ver con los canales de comunicación que ya existían o sea que ya existían desde antes de la pandemia o sea es decir docentes con alumnos porque existía conectividad de internet porque existían las herramientas las plataformas y digamos que el único reto al que se enfrentó Uruguay a raíz de la pandemia fue únicamente incluir un poco más a los padres de familia en el proceso de aprendizaje porque obviamente ellos eran los intermediarios existían las plataformas finalmente ellos si ocupaban o fungían un papel importante para que pues estos procesos de aprendizaje se dieran de manera eficiente o este pues no se descuidara entonces pues esto es lo referente al sistema educativo uruguayo por aquí les voy a poner un video acerca de de cada uno de estos pilares bueno igual sino de todos de de uno de ellos y este es de los campamentos campamentos y programas educativos de verano es un programa educativo de verano es una propuesta innovadora que se desarrolla durante el receso estival a través de un formato diferente y que involucra diversas instituciones públicas y privadas y como todo también existe la educación nuevamente privada pero pues apuesta por la educación pública para todos esto que incluye pues campamentos paseos a la playa actividades acuáticas talleres de arte ajedrez robótica huertos etcétera no se ve el video no vemos nada Fanny no ay no me digan no ah ya 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 pero regresan a ver me dicen si lo pueden ver cuando lo haces así que se agrande si quieres préstame el link y te ayudo a que se pueda reproducir por aquello de que tu internet anda un poco sensible es sábado por eso lo sabe si se lo paso ya quiere descansar yo lo pongo se los paso por el chat si 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 y ahorita lo pongo rápidamente este es uno que tiene que ver lo que les comentaba acerca de los campamentos el segundo es acerca de la información y la tecnología de cómo ellos lo han manejado del desarrollo curricular y las evaluaciones algo que también se me hizo importante es que por ejemplo ellos las evaluaciones las hacen en línea bueno antes de iniciar la pandemia ellos ya también habían implementado este sistema de evaluaciones en línea tanto para docentes como bueno para alumnos básicamente pero también para docentes entonces por eso les digo que para ellos no fue desconocido como que este sistema de línea porque ellos ya lo venían trabajando voy a compartir pantalla porque te voy a quitar lo que estás compartiendo sí maestra sí este es el primero este es el primero la propuesta de verano educativo es una propuesta innovadora de atención a los niños en el periodo estival es una propuesta que se desarrolla en los meses de enero y febrero 23 días exactamente que es implementada por maestros de escuelas públicas maestros y profesores que presentan un proyecto de trabajo el cual se lleva a cabo con esas instituciones con una fuerte impronta de la enseñanza desde el área de educación física y educación artística en estrategias lúdicas creativas donde hay lugar para el juego el ajedrez la robótica las visitas a museos el trabajo en espacios libres las actividades acuáticas el canotaje propuesta educativa de verano amplía el tiempo pedagógico para los niños de manera de brindar experiencias distintas como puede ser ir hasta la playa salud bucal educación ideal experiencia en huertas algunas de ellas además del trabajo con maestros y profesores especiales que eligen de acuerdo al proyecto que la escuela elaboró este año fueron 12.000 niños que se repartieron en 127 escuelas esas 127 escuelas estuvieron presentando proyectos por equipos docentes que tuvieron instancias de formación y eso es muy importante son equipos comprometidos que planifican la actividad de enseñanza y que realizan jornadas de intercambio y de formación en canelones en canelones costa hay una propuesta común de cuatro horas para cada niño para los niños en casi todas las escuelas pero con un proyecto especial en una escuela donde el tiempo es de ocho horas diarias en un convenio con el municipio de Atlántida donde nos asisten con recursos humanos y eso ha permitido que los niños tengan una experiencia distinta más amplia en horario y más enriquecida pero que al igual que las demás ha brindado buenas posibilidades para los niños que luego al ingresar al año siguiente marca la diferencia en verano educativo hacemos actividades como piscina gimnasia ajedrez tuvimos un campamento de tres días aprendes cosas que en otros lados no aprenderías y disfrutas de estar con un compañero la experiencia de venir a la escuela en verano es buena divertida así no te aburres en casa todos los ratos conoces gente nueva amigos vamos a la playa piscina paseamos por todo Uruguay es mi primera experiencia en verano educativo es bueno así conocemos otras personas y nos traigan cosas enseñamos a ellos mejores cosas es el segundo año consecutivo que vengo a verano educativo sigue siendo igual de increíble que el año pasado vamos a verano educativo vamos a verano vamos a verano vamos a verano vamos a verano Ese es uno, ahora va el otro. No es el mismo, espérenme, copié mal el link, ya voy, ya voy. El mismo, entonces se los puse al revés, espérenme. Es lo mismo, Fanny. ¿Sólo era uno? Sí, ¿sólo era uno? Sí, fue lo que dijo Fanny. Puso dos links. No, dijo que sí, eran dos videos, ¿no? Sí, es que puso dos links. Lo vuelvo a compartir. Gracias. 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 Si no les comparto también después los links, maestra, de cada uno de los pilares para que los puedan checar mis compañeros. Sí, igual, si no se pueden. Sí, pero este ya, este es otro link. Ajá, sí, sí, ya es otro. Sí, es que como era una lista de reproducción de los diez pilares, yo creo que por eso, sí. Ah, ok, esto es otro link. Vamos. Gracias. 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 La integración de la tecnología en el aula nos interpela hoy a pensar nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, caracterizada por la singularidad de cada uno de los alumnos. Desde el Centro de Tecnología de la Publicación, con todo el equipo de docentes encabezado por la directora del departamento, las maestras de apoyo ceibal y las maestras destinanizadoras, se constituyen verdaderas duplas pedagógicas con el maestro de clase, cuyo objetivo final es empoderar al maestro y que logre la autonomía con respecto al uso de la tecnología en el aula. En el surgimiento de Plan Saibal surge un fuerte movimiento hacia la interna de la realidad educativa de nuestro país, que pone en juego a las estructuras administrativas, docentes, comunidades, para poder acompañar un proceso que ocurre en el aula mediado por la tecnología. Entonces, eso lleva, por ejemplo, al surgimiento del departamento de Tecnología de la Universidad de Caibal en 2010 y nuevos perfiles profesionales, maestro designalizador, maestro Mac, que entran en diálogo con el acontecer de cada institución, de cada aula, para poder hacer ese proceso de integración de las tecnologías con sentido pedagógico, recuperando nuestra identidad nacional y la forma de hacer escuelas. Con este proceso surge porque nos invitan a participar de este partido que es el 101, una, una idea es que eso, bueno, tenían que preparar hacia un montón de desafíos, que tenían que ir restando a través de un grupo de instituciones, y van aprendiendo cómo organizar, primero cómo utilizar el programa, cómo tenían que ir trabajando con el robot, con el banco, con el actual, luego tenían que pensar en un problema, bueno, ya estamos a la vida, y nosotros fuimos probando robots hasta que creamos el que más nos gustó, que fueron aquellos dos, que lo creamos con imaginación. Me gustó hacer este proyecto, fue armar las cosas y hacerlo todos juntos. El paisaje de nuestras aulas ha cambiado radicalmente hoy. En base a la matriz de trabajo en proyectos que tiene nuestro magisterio de larga data, surgen nuevos entramados a partir del pensamiento computacional, el trabajo en entornos virtuales, como la plataforma CREA, o el uso de dispositivos de robótica para analizar la realidad, situaciones complejas y organizar el pensamiento desde otros lugares, el diálogo con los niños entre sí y sus entornos comunitarios también. ¡Gracias! 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 ¿Cuál otro faltaba? ¿Solo esos? Sí, nada más como introducción Digo, ya después les paso como el link Para que puedan checar todos los pilares Y pues les comentaba, la educación uruguaya Pues es como el único país O la única, el único modelo Que presume que su tasa de alfabetización Pues es Ostenda El 90 y 95% O sea, casi toda su población De alumnos o de jóvenes Está en una institución educativa Y ellos demuestran También que es una educación Pues de calidad Y ya, esos son los modelos Educativos del continente Americano que Decíamos exponer De hecho De hecho Uruguay ocupa El primer lugar en América Latina En educación Después va, creo que sigue Argentina Creo que también por ahí está Costa Rica el tercero Y México más atrás Como en el cuarto, quinto Más o menos Pero también Como acabamos de ver Son 8.817.000 alumnos Que hay nada más en Uruguay Yo creo que Yo creo que Ni Ni poquito A comparación de México ¿Cuántos millones son? Sí 8 millones Yo creo Sí, sí O sea, eso es como que yo creo Una determinante ¿No? Que hace que sea exitoso También su modelo Sí Pues como dices No le afectó la pandemia Porque ya venían implementando El modelo híbrido Bueno, ahora sí Vamos a pasar a la actividad Si ya tienen Como sin apuntes Las anotaciones Que ya han hecho Vamos a hacer Un pequeño juego Es algo así como El 100 mexicanos Dijeron Pero pues como no podemos Si no podemos Apeñárselo A ver si me acuerdo Vamos a Además son dos Raúl Si no gana uno Gana el otro Son 9 preguntas ¿Vale? Entonces cada pregunta Tiene que ver Con lo que les expusimos En clase Para poder Contestar la pregunta O tener derecho A contestar la pregunta Va a aparecer Entre paréntesis Una acción O un objeto Que nos van a tener Que enseñar A través de la pantalla Por ejemplo Este Que levanten una mano Que nos muestren A lo mejor Su teléfono celular Y quien primero Tiene derecho A contestar la pregunta Saberable ¿Vale? Entonces vamos a empezar Ya estamos Vamos a empezar Con la primera ¿Vale? Entonces para que Chequen Ok Nos quedamos Esperados Como Así Nos tienes Enascuas Ya si lo alcanzan A ver Crítica de los Modelos Efectivos De América ¿Es ese? No, no se ve No, no se ve Fanny Ahí va Ahí va Estaba mal Mi pantalla Ok ¿Cuál es el principal Objetivo Del modelo Educativo Por competencias Para que puedas Responderle Tienes que Tienes que Tienes que No Tienes que Tienes que Híjole Eche Sus llaves Ahí está Ya Más Raúl ¿Cuál es? Ya te van a entrar A mis llaves Ya busque Y busque Ya Tienes derecho A contestar La hecha ¿Cuál es el principal Objetivo Del modelo Educativo Por competencias? Bueno Lo que yo sé Del modelo Educativo Por competencias Hace referencia A la formación Integral Del ciudadano Por medio De nuevos Enfoques Como el Aprendizaje Significativo En diversas áreas Conocitivas Saber Hacer Saber Hacernos Bien Actitudes Que sea Afectiva Y saber Ser Actitudes También Está bien O está mal Sí ¿Es correcto L? Sí Es correcto Raúl Tienes un punto Raúl Pasamos A la siguiente Apusados A la siguiente No vayas a pedir Que traiga el coche Porque no va a poder ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo puedo contestar Fari Tú también ¿Qué quieres? Ah Pero tienes Lo que te están pidiendo ¿Qué va a pedir? Hay un tenis Ahí dice Ahí dice Aquí está Ya llegó Raíza Me lo pude quitar A tiempo Te monta el pie Compañero No te Mal canto Bueno Creo que El modelo Educativo Este De Chile Es el Modelo Orientado Al mercado Ajá ¿Es ese? Sí 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 En donde Aquí pues La educación Se le brinda Bueno La ¿Cómo se dice? La inversión educativa Se hace En base a las escuelas privadas Y el que tenga Como que más Este Mayor matrícula Así lo que yo entendí O mayor demanda Es a la escuela A la que El gobierno Pues le da Como esa Este Esa ¿Cómo se dice? Financiamiento Es el financiamiento Mayor financiamiento Sí Sí es correcto De hecho aplica para escuelas públicas Y privadas Pero durante un tiempo En Chile pues Las reformas educativas Apuntaron a apoyar más O dar mayor inversión A las escuelas privadas Sin embargo es para También existe Un este Un subsidio Un financiamiento Compartido Es decir que además De los Del gobierno También los padres de familia Pueden aportar Entonces Eso es lo que Lo que se peleaba Mucho en Chile Porque decían Que por eso La educación Había dejado de ser Gratuita Y pública Pero si es correcto Raiza Va a la que sigue Eso Una De creación De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría Oliva La Juárez Raiza Ya Esta no es Azul Sí 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 Mira Aquí está Es todo azul Así mira Como este Ah bueno Aquí tengo Aquí tengo 8 azules Por azules Fue en el año De 1921 La creación De la educación De la SEP Belén 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 Con José Vázquez Alvaro Obregón Y José Vázquez Concelos Pues fue El primer Secretario De la SEP Pero sí Sí es correcto Es correcto Listo La siguiente Pregunta Dice Abusado Raúl Porque como que Te tardas En reacción Echale Uy Raúl Ni por qué La tienes puesta ¿Quién le levantó Primero? Yo creo No A ver Vamos Un rato Aquí la Este Bueno Dice que Tiene como que Un pensamiento Crítico Hacen que los alumnos Tengan como que Ese pensamiento Crítico Ahí Apuestan mucho Por la inclusión O sea que no hacen Como que Esa separación De A pesar de que Es un país Con migrantes Pues no hacen Esa separación Entonces Siempre van con Ese Pensamiento De inclusividad También Hace mucho Incapié En las formaciones Socio Emocionales Porque Dicen que En cuanto Tú tengas Una buena Formación Ciencias Emocional Pues tienes O forma Parte del éxito Ya cuando Seas una Persona Adulta O cuando Me imagino Cuando te Desempeñes En un ámbito Laboral Y También decías Que es una No es totalmente Laica Porque en algunos Países De acuerdo a sus Culturas O a sus Este A su lengua La cultura O a Sí Más que nada La cultura Pues puede Generarse Que también Se den Algunas Clases O se imparten Algunas Clases De acuerdo A la Este A la religión Que profese Sí Son algunas De las Algunas Otras Características Raúl Sí Pues dice Que se basa En memorizar Y no en la En aplicar Práctica Y participación Activa Sus programas De estudio Son nativos Antiterrorismo Estudio De las Culturas Y artesanía Visitas Y asistencia Ancianos Y otros Miembros De la comunidad Intereses Por las Culturas Indígenas Sí Otro Es un sistema Descentralizado Bueno Que ese es como Que la base O como Que lo más Importante El modelo Es así ¿No? Descentralizado Sí Su sistema Es descentralizado O sea Que cada Región O cada Provincia Porque ellos No se dividen Aquí como Nuestros Son estados De la república Son provincias O también Creo que se les Denomina Estados en Estados Unidos Bueno En sus Provincias Cada Escuela Cada Institución Atiende Necesidades Particulares De sus Salud Es una Característica Por eso Ellos implementan También planes Y programas Específicos Para atender A sus Niños De lo que Decía Raúl No es una Educación Que sea Memorística No Que Fomenta Lo que es La participación Activa Pensamiento Crítico La práctica De sus Conocimientos Y por eso Ellos establecen Programas Este Que los Involucran Con su Comunidad Y con su Entorno Este Otra Característica Ya viste que no Pusiste esa Atención Raúl Otra Característica Puede ser Lo de las Materias Optativas Que ellos A partir De cierta edad Les dan Como que Esa Oportunidad De que Elijan Que Quieren Aprender Y todas Esas Materias Optativas Pues tienen Que ver Con Con esta Esta cuestión Les comentaba De fomentar En ellos Un pensamiento Crítico De conocimiento De su De su País De su Comunidad De cuestiones Prácticas Que les sean Útiles Para su Formación Y pues Para su Vida Fuera De la Escuela Que sean Conocimientos Materias Pues que Les generen Aprendizajes Realmente Significativos Y son Como las Características De ese Modelo Bueno Un punto Para cada Aquí Ahora el que Sigue De aquí Que voy A la Cocina De aquí Que voy A la Cocina No Uy Compañero Por A ver Pues ¿Dónde Te queda La cocina En la Otra Cuadra De qué Tamaño Estoy Estoy Arriba Ayer Tiré Una Cap Y La Levantaron Es la Ventaja De tener Una Casa Chica Ya Ya Ganó Raíz A Raúl Se Encheraron Las pestañas Pero se La llevaron Puras Fallas Contigo De verdad A ver Es un modelo Educativo Pues El modelo Educativo Es una Serie De pasos O De estrategias Que ayudan A mejor Bueno Que son Hechos Para la Mejora Educativa Más o Menos Algo así Sí Sí Ya lo Ya lo Veíamos Que también Este Pues un modelo Educativo Va a estar Determinado Por sus Objetivos Valores Este Misión Visión De lo que se Pretende en la Educación O donde se Va a aplicar Ese modelo Educativo Y eso Nos lleva A plantear Pues un Proyecto Educativo Una filosofía De la Educación Que se Va a ver Materializado En esos Proyectos Entonces Parte también A raíz De ciertos Paradigmas O teorías Pedagógicas Y pedagógicas Que van a Pues sí Nos sirven Para atender Necesidades Específicas En un tiempo Espacio Y para una Sociedad O personas Determinadas Por eso Los perfiles De egreso De ingreso Etcé Sí Ray Sí Sí Está bien A ver Ahora la Que sigue Intención No sé Hacer Viscos Te toca Raúl Más Raúl Echale Modelo Modelo Educativo Que dice Que significa El sistema Educativo Descentralizado En Estados Unidos Bueno Por lo que se Platica Descentralizado Que cada Estado Tiene Formas De De educar A su Bueno Los alumnos En este caso Que cada Este Por ejemplo Descentralizado Pues Este Contratan A sus Maestros También Dependiendo De la De como La capacidad Que tengan Pues los Dejan Si no Los quitan Otra De Puede ser Descentralizado Que Pues que Cada Cada Este Estado Tiene Sus Planes Programas De De Estudio Y Pues no Están Ahora sí Que no Están Regidos Como Aquí en México No Que es Una Educación Para Para Todo El País Sino Que Cada Estado Depende De De Sus Planes Bueno De 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 Sus Modelos Educativos Que ellos También Este Tengan O sea O que ellos Este Planteen En este Caso Sí Pues que Atiendan Sus Necesidades Específicas De Cada Institución O De Cada Escuela Y De Cada Región Obviamente Por La Inversión O El Financiamiento Que Hay Pero Sí También Yo creo que Esto De La Descentralización También O En Su Mayoría Se Refiere A eso A la Inversión Que Se Hace Que No Es A lo Mejor Federal O Que No Es Del Gobierno Federal O Del Presidente O De Los Organismos Equiparables Con México Sino Que Es De manera Estatal O Regional Y También Ahí Entra Esa cuestión De Que Se Atienden Necesidades Específicas De Cada Estado Por Eso Ellos Ellos Crean Sus Plan Bueno Sus Programas Programas Educativos Ajá Ahora Vamos a la Que Sigue Es la Número Siete Y Además Quedan Tres ¿Quieres Dar la Vuelta Nadie Tú Raúl Date Este Es Referente A lo Que Expuso Belén Sí Son El Tradicional El Constructivo Constructivista El De Proyecto Y El Conductista Constructivista Tradicional De Proyecto Sí ¿No Vale? Hace Falta Uno Y El De Competencias El Último De Peña Muy Bien Vamos A la Que Sigue Bueno Bueno Aquí Igual Que Aquí La La Educación En Uruguay Pues Es Laica Gratuita Y Obligatoria Y Pues Lo Que Más Me Llamó La Atención Es Que Hace El uso De Las TIC Desde Hace Ya Un Tiempo ¿No? Y Aquí Pues Este País Opta Mucho Por La Tecnología O Porque Los alumnos Aprendan De Positivo Electrónico Ya Sea Una Computadora Un Ipad O Algo Para Que Ellos Puedan Estudiar Lo Que No Me Quedó Claro Si Es En La Casa O Es En Su Escuela Y Este Pues Aquí Imparten Como Que Las Matemáticas De Manera Lúdica Este Pues Se Les Dan Los Libros De Textos Y Tienen Cuentan Con Una Plataforma Que Se Lama Crea Que Lo Que Son Matemáticas Libros De Textos Inglés Me Parece En Conferencias O En Conferencias Las Evaluaciones De Los Docentes Y De Los Alumnos Son En Línea Y Pues Que Es Como Que El Modelo Más Es Que Es Como Que Más Moderno Porque Todo Se Deriva De La Tecnología Y Entonces De Cualquier Modo Pues Están Como Más Innovadores O Más Innovados Al menos Este Lo Bueno A raíz De Esta Pandemia Pues No Les Afectó Pero Pues Puede Tener Otro Tipo De Ventajas No No Nada Más Dejemos A un lado A lo Mejor Lo Que Nos Está Pasando En Estos Momentos Pero Pues Tiene Ventajas Porque Los Alumnos Se Hacen Un Poco Más Dinámicos Me Imagino Que Son Como Más Este Lo Decías Lo Decíamos En Y También Como Más Autocestivos ¿No? En Autónomo And Como Decías Raúl Ellos Ya llevaban Como Un Modelo Híbrido Porque Era Tanto Presencial Las Clases Se daban Presencial Pero También En La Plataforma Crea Pues Tenían Contenidos Materiales Que Contaban Con Software Que Les Permitían También Dar Como Que Esa Continuidad ¿No? A La Educación Haciendo Us De Esos Medios O Del que Estamos Como Que Apenas Empieza A Hablar O En Algún Punto Se Habló Se Retractó De De Aplicarlo No sé O Quizás Los términos Están Mal Aplicados Pero Ellos Ya Lo Venían Manejando También Otra Contenante Que También Señal Es que Su Población De Alumnos Es La Matrícula La Matrícula Bueno El Porcentaje De Alfabetización Es Muy Muy Alto Pero También Su Poblaciones Pues No Es Tan Grande Como Otros Países Como Hablamos Estados Unidos Por Ejemplo O De México Entonces También Se Pueda Atender De Manera Más Eficiente A Todos Los alumnos Bueno Yo En El Video Que Pusiste Vi Que Son Dos Mil Trecientos Catorce Escuelas En Todo El País No sé Si Estaba Correcto Pero Son Muy Poquitas Ajá De hecho La matrícula De alumnos También lo mencionó Raúl Y también Es un dato Que venía En la expresión Son Ochocientos Diecisiete Mil Alumnos Están Registrados O Matriculados En la escuela Entonces Pues Sí También Ellos Presumían Que En el Nivel Secundario Pues Sí Lo Que Se Equipara A nivel Secundario Allí En Uruguay Ellos Tienen El Cien Por Ciento De La Cobertura O sea Todos Los Alumnos De La Secundaria Están Cursando La Secundaria Entonces Pues Ellos De 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 Logrando Tener Un Sistema Eficiente Y De Calidad Es Un Gran Referente Y Vamos Con La Última Pregunta Que Sería Ya Antes Ya Para Irnos No Tengo Mi Terejo Estores Del Modelo Constructivista Tenemos Este Abigoski Y David No Sé Qué Era David Nada más Esos Dos Eran Esos Dos Sí Muy Bien Le pusieron Ahí Que era David Pero No sé Si era David Ausmel Otro Bueno Allá Está Entonces Muy Bien Sí Está Muy Bien Pues Sí Pusimos Atención Hay Que Ser Sinceros Fanny Nada más Pusieron Raiza Fue La Única Creo Raúl 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 También Pero Él Quiere Evitar La Fatiga Ahí Está Todo Anotado Pero Ni Anotado Lo Ves Es Que No Lo Encuentro Y Ya Con esto Concluimos Nuestra Exposicia Excelente Muchas Gracias Pues Chicos Justo En los Niveles Del Tiempo De la Sesión Muchas Gracias Expositor Expositoras Muy Bonito Es Correcto Vamos a Ponerle Sus Aplausitos Muy Bien Veamos O Vamos Ahorita Recordando Cómo Está México Cómo Se Compara Con Muchas Cosas De Los Modelos Que Están Cerca Porque Están En el Mapa Están Abajito De Nosotros Qué Características O Cualidades Ya Nosotros Adoptamos De Ellos Y Lo Decían Hace Ratito Raiza Que Hay Muchas Cosas Que Hay Aquí En Toluca No Acá En Toluca En El Estado En Cuanto A Los Modelos Sudamericanos Entonces Lo Más Interesante Va Ser Todavía Ver Cómo Nos Hemos Hido Hibridando Digámoslo Así Del Otro Continente Eso Va a ser Todavía Más Más Interesante Un reto Les Agradezco Muchísimo Pasen Excelente Tarde Y Nos Vemos La Siguiente Sesión Gracias 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 Igual Adiós 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 Adiós